A ver, Otomar Sufufu, que ya le llama así hasta su familia, insisto, su familia cercana ya no le llama Saffnauer, le llama Sufufufu Eh... bueno, yo que sé, pequeños méritos que tengo en internet, ya está, permitidme esta victoria moral, vale, el resto de memes los tiene otra gente, este es mío El Sufufufu ha hablado de... de un poco la estructura de equipo que tiene ahora mismo la escuadra alpine Y... yo me he hinchado estos días, vale, a ver, muchísimos titulares, muchísimos titulares Pero no he leído las declaraciones completas Entonces, o la entrevista que le han hecho al Sufufufu dura 75 horas y media y no lo es, vale, porque tengo el artículo aquí abierto O... más de un titular se ha sacado bastante de contexto y no está desde luego explicado tal cual Yo entiendo el rechazo que puede generar este momento el jefe de alpine y más cuando es tan ambiguo en sus declaraciones Pero lo que quiero hacer para tener una opinión formada sobre... eh... eh... Otomar Sufufufu El Sufufufu es saber bien que ha dicho, como comprenderéis quiero saber bien que ha dicho Si yo no sé que ha dicho el Sufufufu y me fío de 15 titulares y 17 memes Yo no voy a saber de que estoy hablando Y a mí aquí en Formula Fons y en Twitch, pero en Formula Fons, que esto será un vídeo para Formula Fons Me gusta saber de que estoy hablando, vale Me puedo equivocar, me puedo equivocar por supuesto Porque incluso yo, que soy de las personas que más rozan la perfección constantemente Incluso yo a veces derrapo un poquito Pero si no me informo de lo que hablo, coño, derrapo más Coño, derrapo más Así que, vamos a... leer las declaraciones todos juntos, eh Yo lo he leído ya, un poco en diagonal, vale Pero vamos a leerlo todos juntos Y vamos a ver como de grave o por qué creo que el Sufufufu puede decir las cosas que ha dicho, vale Este estornudo no estaba en el guión Alpine, el titular aquí de motor.es, vale Es una de las webs donde encontrar declaraciones, hay muchísimas Vamos a usar motor.es Más elogios de Safnauer a Piastri Y un mensaje para Fernando Alonso Safnauer, si no lo conocéis, es el Sufufufu, vale Esto os puede pillar por sorpresa En el DNI del Sufufufu, no pone el Sufufufu Aún Mientras Alpine sigue decepcionando Bueno, esto es la opinión de David Plaza Bueno, la opinión de la realidad Alpine sigue decepcionando a la hora de aprovechar, tal, tal Se acerca el momento de la verdad para Fernando Alonso, tal, tal Vamos a las declaraciones, que es lo que me interesa, vale Lo que me interesa son las declaraciones Ah, lo cierto es que mientras Fernando Alonso, tal, tal, tal Vale, recientemente Lauren Rossi admitió que debía decidir entre el experimento El experimento... ¡Ah! El experimento piloto español es que a Piastri Esto ya pasó, ya hubo polémica ¿Os acordáis? Cuando, eh... Lauren Rossi dijo lo de Bueno, es que Piastri también es Un piloto de futuro, tal O sea, ya hubo una cierta polémica Lo que pasa es que Lauren Rossi tiene bastantes más tablas comunicativas Que el Sufufuf, vale, bastantes más De hecho, me sorprende que... Que ahora, en serio, Otmar, que lleva tantísimo tiempo en Fórmula 1 Tenga tan poquitas tablas a la hora de comunicar Porque independientemente de que lo que haya dicho sea más o menos grave Es evidente que no sabe comunicar bien No es un gran comunicador Probablemente no tenga que serlo un jefe de equipo un gran comunicador Probablemente no Pero en el caso de que tu jefe de equipo no sea un gran comunicador Creo que es labor del equipo buscar a un portavoz ¿Vale? Que esto pasa también con Ferrari Lo hemos comentado una vez Que Binotto tampoco es el tío con mal luces de la parrilla Pero bueno Vamos a... Vamos a leer las declaraciones Es esto para... Para juzgarle bien al... Al bueno del Sufufufu Sin embargo, en el pago... Bueno, me lo voy a poner aquí en grande Para leerlo mejor Si nos parece mal, ¿vale? Independientemente de lo que ocurra Tal, 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 tal Vale, aquí estamos Y la marca francesa se niega por completo a perder al piloto En el que quieren pasar su proyecto ganador de futuro Vale Todavía no hemos tomado una decisión Sobre el segundo piloto para la próxima temporada Oscar ya tiene potencial para la Fórmula 1 Ha respondido Otmar Schabnauer A él se preguntó por este asunto Esto para mí Es la primera sacada de contexto Que he visto en muchísimos titulares Y una frase que Si no leen las declaraciones Puede dar a mala interpretación No creo que aquí se refiera Al segundo piloto Como el concepto de segundo piloto Que tenemos Aquí estamos hablando De que ya hay Un piloto Confirmado En Alpine Para las próximas temporadas Que es Esteban Ocon Que renovó hasta 2024 Si no recuerdo mal No me acuerdo si era 2024 o 2025 Yo creo que era 2024 Y después falta otro piloto Otro piloto que va a renovar Después del primero que renovó Y el que va a renovar Después del primero que renovó Es el segundo piloto No es No es el número dos No es Ha llamado Otmar Schabnauer A Fernando Alonso El piloto secundón El piloto secundario El piloto No No Vale yo creo que Se puede Si solo lees este titular No lo entiendes Pero si ves el contexto Chico Piensa un poco Va a ser el segundo piloto En renovar Fernando Alonso Que yo creo que lo hará Ahora hablaremos de esto Vale Ahora hablaremos de esto también Por supuesto De lo que yo creo que va a pasar Pero Creo que A nada que leas un poquito El contexto Se entiende que aquí No se refiere a segundo piloto Como El número dos del equipo Sino como que va a ser El que va a renovar Después del otro Yo creo que se entiende Bastante bien Pero bueno Vamos a seguir leyéndolo Ha respondido su buf Ha sido preguntado Por este asunto Ha estado con nosotros Desde este año Esto es hablando de Piastri Ha estado con Nosotros Así está A reuniones informativas Ingenieros Y lo que más importante Ayuda a desarrollar el coche No tengo ninguna duda De que está listo Para la Fórmula 1 En cambio Al ser preguntado Por la continuidad De Fernando Alonso El director de Alpin Vuelve a ser más ambiguo En su respuesta Y eso sí Afirma estar convencido De que el bicampeón español Tiene todo lo que necesita En este momento En su carrera Yo no estaba en el equipo Cuando ficharon a Fernando Vale Pero puedo ver Que aquí tiene el ambiente La atmósfera Los empleados Y el coche que necesita Veo Alpin Entre los tres primeros En dos años Tenemos que estar allí Para entonces Vamos a leerlo todo Vale Bueno Aquí ya hablamos Del porpoisin Aumentar el límite presupuestario Tal, tal, tal Vale Vale, vale, vale Me gustaría ver Un momento No están aquí Estas frases Vale También he leído Frases Hablando de los fallos De Fernando Alonso Refiriéndose a que No todos los puntos Perdidos por Fernando Alonso Son por culpa del equipo Sino que también Ha sido alguna vez Por culpa del propio Fernando Alonso Y aunque eso es cierto Ha habido más ocasiones En las que La pérdida de puntos Ha debido al fallo Al fallo del equipo Vale Pero Viendo estas declaraciones Vale Yo creo que hay varias cosas Que son evidentes Hay varias cosas Que son evidentes Vale En la relación De Fernando Alonso Y el sufufufu La primera Es que amigos Amigos no son Yo creo que esto Es evidente Yo creo que esto Es evidente Amigos Amigos no son El sufufufu Y Fernando Alonso No lo son No se llevan súper bien No se van a mandar Cris más por navidad Esto es evidente Vale Y yo creo que esto Es así Desde antes De que el sufufufu Fichara por alpin Porque ya hubo piques Entre Fernando Alonso Y el sufufufu En cierta manera Cuando él estaba En Racing Point Hasta Marte Ya los hubo Vale Dicho eso Hay varias razones Por las cuales entiendo Que Que Otomar Dice estas cosas No tanto Por enfadar A Fernando Alonso Sino por No descuidar A Oscar Piastri Oscar Piastri No nos olvidemos Que es uno de los mayores talentos Que hay en la misma Fórmula 1 Que hay en la misma En las puertas De la Fórmula 1 Y alpin No quiere perderlo Porque Fernando Alonso Por mucho que nos guste Y por mucho que me gusta Y os aseguro Que no os gusta más a vosotros Que a mí Fernando Alonso Es un piloto Al que en Fórmula 1 Le queda este año Y el que viene Me extrañaría Verle más allá De 2024 Ojalá Si está a este nivel Pero me extrañaría Verle más allá De 2024 Y Oscar Piastri Es evidentemente La apuesta de futuro Del equipo francés Yo creo que estas declaraciones Están más hechas Para intentar frenar Una posible salida De Piastri A algún equipo Tipo McLaren En calidad de fichado E intentar Cederlo A algo Tipo Williams Y seguir contando Con él Yo creo que eso Es lo que está buscando El sufufu Con estas declaraciones Lo que está buscando es No desmotivar A Oscar Piastri Porque el papelón Es importante O sea El papelón es importante Evidentemente Que Piastri Tiene talento de sobra Para estar en el Fórmula 1 Y evidentemente Y esto me ha gustado mucho Porque ha habido Un periodista británico Que le ha preguntado Fernando Alonso Si debería estar Un piloto de 40 años Taponando la entrada A un joven piloto De campeón De la Fórmula 2 Y tal Y ha dicho Fernando Alonso Y muy bien dicho Que el que lo frena No es él Que hay otros cuantos pilotos Que deberían estar fuera No él Él sigue siendo tan rápido Como siempre Y es que es verdad Es que es verdad Es que nadie Que no esté viendo O sea Nadie que esté viendo La temporada Será capaz de decirte Que Fernando Alonso Está haciendo peor temporada Que Esteban Ocon Las únicas personas En este momento Que te pueden decir Que Fernando Alonso Está haciendo peor temporada Que Esteban Ocon Son las que odian Por completo a Fernando Alonso Por razones X o Y Me dan igual O los que no están viendo La temporada Y se van a los puntos En la Wikipedia Y lo ven Claro tú ves la diferencia De puntos Y dices ¿Qué está pasando? What's happening Pero realmente Fernando está haciendo Una de las mejores temporadas De su carrera deportiva A pesar de llevar Tan pocos puntos Básica Esto es Prácticamente indiscutible Vaya O sea No es No quiero ni abrir Debate sobre esto O sea Si tú ves la temporada De Fernando Alonso Y analizas La cantidad de problemas Que ha tenido Externos a él Externos Que son roturas Y fallos de fiabilidad Hostia Que sí Que ha cometido fallos Que lo de Miami Es fallo suyo Aunque la decisión Esa polémica Que lo de Canadá La defensa es muy agresiva Que sí Todo lo que tú quieras Pero La mayoría son fallos De fiabilidad En momentos En momentos puntuales Entonces Dicho esto Creo que El Sufufufu En cierta manera Y entendedme Lo que quiero decir Dice un poco Lo que tiene que decir Tampoco podemos esperar Que Otmar Públicamente salga A decir Que su equipo Es un desastre En fiabilidad O sea Él ha querido Echar un capote A su equipo Y decir que Bueno No todos los puntos Se han perdido Por fallos De fiabilidad Evidentemente No cierra la puerta A mejorar Ese apartado Del coche Que es uno De los mayores Problemas de Alpine Si no es mayor No cierra La posibilidad De hacer eso De hecho Estarán trabajando En ello Estoy seguro Pero echa un capote Al equipo ¿Cómo creo Que va a acabar esto? Yo creo que Alpine Y Fernando Alonso Y Schaffnauer Están condenados A entenderse También os digo No es Schaffnauer El que más manda En Alpine O sea Puede ser el jefe De equipo Pero sabemos Que Alpine Es un equipo Con muchísimos Problemas estructurales Muchísimos El año pasado Compitieron toda la temporada Sin prácticamente Una figura De jefe de equipo A veces Hacía Martin Budkowski Como de jefe de equipo Pero no había Esa figura De team principal No la había Y este año Está su Fufufu Que tiene experiencia En ese rol y tal Pero no es El que más manda en Alpine No va a estar en su mano La decisión De si corre Fernando Alonso O corre Oscar Piast El lado del año que viene Esa decisión va a estar En manos de Fernando Alonso Y en manos seguramente Lauren Rossi Seguramente Vale Y a mí esto No me parece una buena Estructura de equipo Ya os lo digo No me parece una buena Estructura de equipo Como funciona Alpine En este aspecto Pero están condenados A entenderse Primero porque Fernando Alonso No tiene un sitio mejor Al que ir Vale No lo tiene Igual No tiene un sitio mejor Al que ir Vale Dejaos de película No lo tiene No lo tiene Ahora mismo no tiene Oye Mañana se retira Hamilton Hostia Vete a Mercedes Llama a Mercedes Todas las veces Que haga falta Vale Ok Pero ahora mismo No tiene un sitio mejor Al que ir Fernando Alonso Vale Que sea Alpine Porque el Alpine Es un coche rápido Poco fiable Pero es un coche rápido Y después Después Alpine No tiene un mejor piloto Que Fernando Alonso Con el que contar Oscar Piastri Yo creo que va a ser Un piloto muy bueno Yo creo que va a ser Oscar Piastri Tiene Ese destello Que pueden tener pilotos Como Leclerc Como Russell Viene de hacer esas cosas En categorías inferiores No me parece una locura Creer en Oscar Piastri Como uno de los Futuros candidatos A competir un mundial En absoluto Me parece una locura Pero lo lógico Es probar a Oscar Piastri Un equipo como Williams Que seguramente Te vaya a agradecer Tener un buen piloto Un año Y quedarte con Fernando Alonso Siempre y cuando Estás a nivel de brillantez Porque en Alpine No son tontos Amigos En Alpine No son tontos Ni existe sabotaje Ni existen tonterías En Alpine Saben Que si llaman la atención En la parrilla Es por Fernando Alonso En Alpine Saben Que la Los sponsors Que están en el equipo Ahora mismo La mayoría Son por Fernando Alonso Porque es el Emblema del grupo Renault En Formula 1 No hay nadie Más importante En la historia Del grupo Renault En Formula 1 Que Fernando Alonso No lo hay Entonces no son tontos Y van a protegerlo Otra cosa es que A su vez Estén en esa dicotomía De tener que proteger A Fernando Alonso Y a la vez Tener que Mantener contento A Oscar Piastri Que yo creo que es La dicotomía En la que están ahora Y a mi no me extrañaría Incluso Que de puertas para afuera Serían unas cosas Y de puertas para adentro Se hablen otras A mi no me extrañaría Que estas declaraciones No estuvieran ya Incluso pactadas Con Fernando Alonso O con gente Del entorno de Fernando Alonso A mi no me extrañaría Que se dijera públicamente Oye Vamos a decir en abierto Para intentar mantener La confianza de Oscar Piastri Que él sigue teniendo Posibilidades y tal Para ver si lo colocamos En el equipo Williams O donde sea Cedido Pero que sepa Fernando Que la decisión de renovar Es completamente tuya Yo esto me creo Que haya pasado Yo esto me lo creo Porque la Fórmula 1 Funciona así Y los mundos De los grandes negocios Funcionan así No, no sé Evidentemente Si esto ha pasado Vale, obviamente Pero me lo creería Perfectamente Que muchas veces En Fórmula 1 Un jefe de equipo Dice una cosa Y por detrás Ha hablado otra Es que esto pasa Esto pasa Y Fernando también Ha dicho alguna vez También juega a su juego De decir Bueno Si no es Alpine Hay más sitios Por supuesto Los dos juegan a su juego Fernando también ha dicho Alguna vez Bueno, pues si no es Alpine Ya habrá otro sitio Yo quiero seguir en Fórmula 1 Es normal Es normal Al final Uno tiene unos intereses Alpine tiene otros tal Y es un poquito Un tiralla floja Para Bueno Que las dos partes Sepan Que pueden sobrevivir Sin la otra Es lógico Es lógico O sea A mí Creo que hay Muchas maneras De decir esta frase Si creo que Otomar tiene muy poco tacto Esto es cierto Y me parecen torpes Declaraciones torpes Pero no me parecen Ataques Directos a Fernando Alonso Creo que es Es cierto que podría elogiarlo más A Fernando Alonso Porque al final Insisto Es la mayor leyenda Del grupo Renault De Fórmula 1 Pero tampoco me parecen ataques Las frases de De Otomar Hacia Fernando Alonso Me parece que se queda corto En elogios Estoy de acuerdo Y que No le importa elogiar mucho A Oscar Piastri Pero parece que le cuesta Hacerlo con Fernando Alonso También es cierto Que a Fernando Alonso Igual no hace falta Elogiarle más Porque quien queda Por dudar De la calidad de Fernando Alonso De Oscar Piastri Si puede haber gente que dude Que no haya visto Fórmula 2 o Fórmula 3 nunca Y no sepa lo bueno Que este tío Yo creo que va más por aquí Entonces Mi resumen de todo esto Creo Que están condenados a entenderse Tanto Alpine Como Fernando Alonso Creo que el Sufufufu Aunque él no tenga Una buena relación Con Fernando Alonso Perdón Y aunque seguramente Si de él dependiera Fernando Alonso No seguiría en el grupo En Alpine corriendo Yo creo que va a tener Que terminar aceptando Que va a correr Yo esto también lo creo También creo que Probablemente Otmar Si pudiera elegir Preferiría quitarse encima A Fernando Alonso Porque tiene que ser Un duelo de egos importante Tiene que ser un duelo De egos importante Pero da igual Porque ahí no tiene mano Otmar Ahí no tiene mano Entonces Están condenados todos A entenderse Y sabéis Cómo se solucionan Este tipo de crispaciones En un equipo Con éxitos Un par de podios En las próximas Cuatro carreras Se acabaron los problemas Vamos a ver Si hay suerte Por ahora No la está viendo Por ahora Nada de suerte Está cayendo Del lado Del box de Fernando Alonso Caerá Caerá Confío En que caerá Confío en que caerá Eso Creo Quiero Fíjate Fíjate lo que digo Quiero y creo Que Alpine y Fernando Alonso Terminará entendiéndose Quiero porque no hay otro asiento Mejor en Fórmula 1 Para Fernando Y creo porque Porque es lo más evidente La verdad es que es lo más evidente Que puede pasar Así que nada Decidme aquí ahora por el chat Seguimos hablando un ratito Qué pensáis de esto Qué creéis vosotros que va a pasar Y en la caja de comentarios De YouTube Sobre Sobre el temita ¿No? De la semana Que es Faltar el respeto al sufufufu Porque es mejor leerse Los titulares sueltos Sacadísimos de contexto Que molestarse En En pensar un poco Por qué Habrá dicho eso ¿No? Que yo Ojo Ya lo he dicho aquí en este vídeo Me parece que son declaraciones Muy torpes Pero de ahí ya No sé En fin Gente que no sabe distinguir El problema es siempre ¿No? Peña que no sabe hacer memes O que no sabe distinguir La barrera del meme De la realidad ¿No? Pero bueno Amigos Nos vemos en más vídeos Seguimos por aquí en directo Un ratito ¡Suscríbete al canal!